La película comienza en 2019 y muestra a una triste joven escribiendo una carta deseando permanecer joven para siempre. Pero las cosas dan un giro aterrador cuando se convierte en vampiro y muere cuando sale el sol de la mañana. Después de eso, el mundo cambia. Una enfermedad causada por un murciélago enfermo en 2009 convierte a la mayoría de las personas en vampiros. Durante el día, todo está tranquilo porque los vampiros no pueden salir a la luz del sol. Esta enfermedad amenaza con eliminar completamente a los humanos. Pero hay esperanza. Algunos científicos están tratando de encontrar una manera para que los vampiros sobrevivan sin necesidad de sangre humana. Personas valientes están luchando por los derechos de los humanos, tratando de evitar que los vampiros los traten mal. Cuando cae la noche, el mundo despierta de nuevo, pero es un mundo diferente ahora. Los vampiros hacen cosas que solían hacer los humanos, como ir a trabajar o salir. Edward Dalton, que trabaja con sangre en Bromley Marks, es uno de ellos. Él va a trabajar todas las noches, tratando de dar sentido a este nuevo mundo. Después de un chequeo de seguridad regular, Edward pasa junto a habitaciones llenas de máquinas que cultivan humanos, lo que le hace sentir asco. Va a su laboratorio donde ha estado tratando duro de encontrar un reemplazo de sangre, pero una vez más, su último intento no funciona. Poco después, está en una reunión con su jefe, Charles Bromley, y algunos otros. Se enteran de un aterrador experimento realizado en un recluso condenado a muerte. El recluso sufrió mucho cuando no recibió suficiente sangre para el estudio. Su cerebro resultó dañado y sus orejas se alargaron de una manera realmente extraña. Eventualmente, se convirtió en una criatura sin sentimientos ni sentido. La ciudad también está lidiando con un nuevo problema llamado, Subsiders, que son una amenaza para lo que queda de la humanidad. Con solo un 5% de personas aún humanas, es realmente importante encontrar un sustituto de sangre rápidamente, o todos podrían convertirse en monstruos. En una conversación privada con Bromley, Edward descubre una revelación impactante. La batalla de Bromley contra el cáncer fue curada por el vampirismo, sin embargo, su hija rechazó la transformación y desapareció. Unidos por su preocupación por la humanidad, aceleran sus esfuerzos de prueba. De vuelta en el laboratorio, Edward y Christopher se dan cuenta de la necesidad de avanzar más allá de las pruebas con animales. A pesar de un resultado alentador con un mono, las pruebas con humanos comienzan bajo la supervisión de Bromley. La esperanza cede rápidamente ante el horror cuando un voluntario sufre una reacción catastrófica al sustituto, resultando en una trágica muerte. Edward lucha con el peso de la responsabilidad por las consecuencias del experimento. Más tarde, en su camino a casa, Edward se ve envuelto en noticias de disturbios desencadenados por el racionamiento de sangre. Se ve sacudido por una sorprendente revelación cuando nota su propia transformación física, orejas alargadas. Su distracción momentánea casi provoca un accidente, evitando por poco la colisión con Audrey Bennett y su grupo de humanos, armados y cautelosos de vampiros como Edward. Mientras las sirenas de la policía perforan el aire, Edward asegura a los humanos cautelosos su intención de ayudar, ofreciéndoles refugio en su automóvil. Activando el modo protector del automóvil, Edward los protege de miradas curiosas, quitándose la flecha alojada en su brazo justo cuando llega la policía. Engañando a los oficiales con una historia fabricada, Edward ayuda a los humanos a evadir la captura, aunque temporalmente. Una vez que la costa está despejada, Audrey descubre la identidad de Edward a través de su insignia de identificación, arrojando luz sobre su ocupación. Con gratitud, los humanos se van, despidiendo a Edward con un sincero adiós, acentuado por los inesperados deseos de cumpleaños de Audrey. Regresando a casa en medio del inminente amanecer, Edward se encuentra con un sombrío recordatorio del próximo día a través de un anuncio comunitario. En medio de tareas mundanas, llega un visitante tan esperado en forma del hermano de Edward, Frankie, un soldado distanciado de los lazos familiares. A pesar de la renuencia de Edward a celebrar, Frankie insiste, presentando un regalo lujoso de sangre humana pura. Desdeñoso de los principios de su hermano, la resentimiento de Frankie sale a la superficie, provocando un acalorado debate sobre ética y elecciones personales. En un acceso de frustración, Edward se revela contra la tentación de la sangre, vertiéndola en desafío y desencadenando una confrontación explosiva con su hermano. Su enfrentamiento es interrumpido abruptamente por la aparición de un subsidiar, preparando el escenario para un giro de eventos inesperado. La cocina estalla en caos mientras el subsidiar se entrega a su festín grotesco, lamiendo la sangre de las paredes y el vidrio. El intento de Frankie de defenderse con un cuchillo sale mal, dejándolo inconsciente momentáneamente después de un violento choque con la criatura. Edward, empuñando un taburete, intenta defenderse del subsidiar, llamando a su hermano en busca de ayuda. Frankie recupera la conciencia y juntos lanzan un ataque desesperado. A pesar de la evasión ágil del subsidiar, Frankie logra infligir golpes fatales, decapitándolo finalmente. Cuando llega la policía, Edward se da cuenta de la invasión de los subsidiar en áreas suburbanas. El descubrimiento de la identidad del jardinero arroja luz sobre la cruel realidad de las mutaciones autoinfligidas alimentadas por alimentarse de uno mismo. A la mañana siguiente, Edward se sorprende por la visita inesperada de Audrey, armada con una ballesta y un ruego de ayuda. Entregándole un mapa, ella lo insta a unirse a su causa, buscando una alternativa al sustituto de sangre. En medio de la conmoción, las preguntas de Frankie sobre Audrey quedan sin respuesta, dejando a Edward para lidiar con su nueva alianza. Mientras tanto, la noticia de la retirada del apoyo de los inversores a los suministros humanos de Bromley lleva a Edward a buscar garantías de su jefe sobre la eficacia del sustituto. Bromley asegura a Edward sobre la aceptación generalizada del sustituto, pero el recordatorio de Edward sobre el posible desacuerdo de su hija toca una fibra sensible. Al regresar a su laboratorio, Edward reflexiona sobre el mapa proporcionado por Audrey. Al amanecer, la ausencia de Edward en casa señala su partida. Siguiendo las instrucciones de Audrey, se aventura en el campo, donde se encuentra con el enigmático Lionel, Elvis, Cormac, un antiguo vampiro convertido en humano. Su conversación se ve interrumpida por la repentina llegada de Frankie, que tiene a Audrey bajo la mira de un arma. A pesar de las súplicas de Edward, Frankie permanece firme, lo que provoca un enfrentamiento que pronto es interrumpido por el rápido avance de refuerzos militares. En el caos que sigue, el coche de Edward se convierte en su única ruta de escape, aunque bajo un fuego implacable. Audrey valientemente los protege de los rayos del sol que penetran su vehículo dañado, pero su destino pende de un hilo mientras corren hacia la seguridad. Con Lionel al volante, navegan por obstáculos peligrosos, incluido un puente derrumbándose. Mientras intentan cruzar, el peso del camión militar que los persigue resulta fatal, culminando en una explosión catastrófica que sella su destino incierto. Abandonados por sus perseguidores bajo el manto de la noche, Edward, Lionel y Audrey encuentran refugio temporal junto al río. A medida que la oscuridad los envuelve, Lionel comparte su historia notable con Edward. Una vez vampiro, se convirtió en humano nuevamente después de un accidente fortuito que involucró fuego y agua. Inspirados por su transformación, Lionel y Audrey instan a Edward a recrear las condiciones de manera segura. Mientras tanto, en la empresa, Bromley contempla el destino de su hija mientras Frankie llega buscando una resolución. Bromley ofrece clemencia si Edward regresa rápidamente, aprovechando la lealtad de Frankie para cumplir con sus deseos. De regreso en el coche, Edward lucha con su recién descubierto deseo de sangre, fijándose en el cuello de Audrey. Al percibir su lucha, Audrey ofrece su sangre como gesto de confianza y aceptación. Al principio reacio, Edward cede, buscando asegurarse de su seguridad entre los humanos. Horas más tarde, llegan a un viejo viñedo, donde Edward se encuentra con Harvies y otros aliados humanos, unidos en su misión de localizar y rescatar a más sobrevivientes. Después de entrar en la casa, Edward se encuentra con el senador Wes Turner, un político vampiro dedicado a proteger los derechos humanos y buscar una cura. Mientras tanto, Bromley observa las consecuencias de sus máquinas de cultivo humano, una vista preocupante para todos. En una escena en el puesto de café de la estación de metro, la demanda de un hombre de más sangre en su café lleva al caos cuando salpica a todos con sangre robada, incitando a un motín y la intervención policial. A la mañana siguiente en el viñedo, Edward realiza pruebas en muestras de sangre de Lionel, reflexionando sobre la idea de controlar la quemadura de la luz del día desde dentro del cuerpo. Más tarde, sintiendo la distancia de los humanos, Audrey tranquiliza a Edward sobre su creencia en sus habilidades, lo que lleva a Edward a revelar su transformación involuntaria a manos de su hermano, Frankie. La atención de Edward se dirige a los tanques de fermentación, dándose cuenta de su potencial como solución. Con la confirmación de Audrey sobre su hermeticidad, se adentran en los tanques, descubriendo extractores de aire que podrían extinguir incendios. Edward propone usarlos para su experimento y comienzan a modificar los tanques en consecuencia. En plena noche, Harviss y su grupo escoltan un convoy de humanos rescatados hasta el viñedo, entre ellos la hija de Bromley, Allison. Sin embargo, su viaje se detiene abruptamente por un disparo que perfora un neumático, obligándolos a detenerse. A pesar de su preparación, son rápidamente rodeados por el ejército, lo que lleva a un breve intercambio de disparos y la posterior incapacitación de todos los humanos. La llamada desesperada de Allison al viñedo antes de perder el conocimiento proporciona una línea de vida, lo que permite a Frankie usar el walkie-talkie para rastrear la ubicación. Mientras tanto, en el viñedo, se están preparando para la evacuación a la casa segura de Turner. Sin embargo, la determinación de Edward de proceder con el experimento lo lleva a él, a Lionel y a Audrey a quedarse atrás. De vuelta en la casa de Bromley, Allison despierta en la oficina de su padre, armada con un cuchillo mientras suplica por la vida de sus amigos. La admisión de impotencia de Bromley lleva a Allison a tomar medidas, apuñalando a su padre antes de ser incapacitada por un soldado. A medida que amanece en el viñedo, comienza el experimento, con Audrey monitoreando el proceso mientras Lionel se une a Edward en el tanque. Con un monitor cardíaco adjunto y una manta húmeda para protección, Edward desafía valientemente la luz del día mientras intentan extinguir el fuego. A pesar de contratiempos iniciales, la persistencia da sus frutos y Edward recupera con éxito su humanidad. Su triunfo es efímero ya que el ejército desciende sobre el viñedo, obligándolos a esconderse dentro de un barril de vino para evadir la captura. En la empresa, Frankie visita a Bromley, quien está siendo tratado por sus heridas. Bromley encarga a Frankie una misión sombría, llevándolo a la celda de Allison donde, a pesar de su resistencia, Frankie procede a convertirla en contra de su voluntad. Mientras tanto, en el viñedo, Edward, Audrey y Lionel emergen cautelosamente de su escondite. Edward se deleita con el toque del sol sin sufrir daños, mientras Lionel recupera un automóvil clásico. En la empresa, Bromley presencia las consecuencias de sus máquinas vacías y enfrenta el comportamiento autodestructivo de Allison, lo que lleva a una violenta altercado antes de que sea sacada de la celda. Cuando se declara la ley marcial para combatir a los Subsiders, Edward, Audrey y Lionel llegan a la cabaña de Turner, solo para encontrar tragedia. A pesar de la esperanza menguante de Audrey, Edward permanece decidido, citando un posible aliado. Christopher orquesta un escape en el laboratorio, mientras el ejército lleva a cabo ejecuciones brutales de Subsiders, incluida Allison, lo que lleva a Frankie a reconsiderar sus acciones. Más tarde, Edward revela su cura a Christopher, buscando su ayuda para recrear el experimento. Sin embargo, sus planes se ven comprometidos cuando descubren la traición involuntaria de Christopher, lo que lleva a Audrey a investigar. Con el peligro acechando, su búsqueda de una cura está en juego. Mientras el ejército desciende, Audrey es capturada, mientras que Lionel y Edward huyen a través de los túneles del metro hasta un garaje abandonado. Allí, enfrentan un encuentro aterrador con un Subsiders, salvándose por poco gracias a la oportuna intervención de Frankie. En un momento conmovedor, Frankie confiesa su arrepentimiento por haber convertido a Edward, impulsado por el miedo a perder a su hermano. A pesar de su nueva determinación para ayudar, Frankie sucumbe a su sed, lo que provoca un tenso enfrentamiento con Edward. Sin embargo, una revelación detiene la mano de Edward, llevándolo a una realización crucial. Momentos después, Edward se entrega voluntariamente a la empresa, desencadenando alarmas con su humanidad. En la oficina de Bromley, Edward confronta a su antiguo mentor, siendo testigo del infortunio de Audrey y de la depravación de Bromley en primera persona. La súplica de redención de Edward es recibida con desprecio, lo que lleva a un amargo intercambio de acusaciones. En medio de la traición y el desespero, el viaje de Edward toma un giro inesperado mientras lucha con las consecuencias de sus elecciones, preparando el escenario para un enfrentamiento crucial. En un giro sorprendente de los acontecimientos, Bromley muerde a Edward en un acceso de ira, sin saber que es parte del plan de Edward. Mientras Bromley comienza a transformarse en humano, Edward revela su revelación. Beber sangre de vampiro tratada es la cura. El intento de Bromley de llamar a seguridad se ve frustrado cuando camiones militares convergen en la escena. A medida que los soldados se acercan al edificio, se encuentran con una vista impactante, Bromley atado a una silla, desencadenando el caos entre los vampiros. Mientras tanto, armados con nueva determinación, Audrey y Edward se preparan para escapar, solo para ser confrontados por más soldados que bloquean su camino. Justo cuando parece que la esperanza está perdida, Frankie estrella el automóvil de Lionel contra el edificio, proporcionando una distracción temporal. Sin embargo, su respiro es efímero ya que llegan refuerzos, dejándolos rodeados. En un acto altruista, Frankie se sacrifica para darle tiempo a Edward para escapar, enfrentando solo a una horda de soldados. Sin tiempo para lamentar el sacrificio de Frankie, Edward se apresura a rescatar a Audrey de un guardia de seguridad. En un enfrentamiento tenso, Edward elimina a dos guardias vampiros mientras Audrey derriba al tercero. Juntos, son testigos de los efectos transformadores de la sangre de Frankie en los soldados. Mientras estalla el caos, Edward y Audrey luchan por abrirse camino a través del edificio, presenciando el frenesía alimenticio brutal desatado por la nueva cura. En el después, emergen para encontrar solo unos pocos soldados humanos restantes. Su alivio es efímero ya que llega Christopher, decidido a evitar una cura. Sin embargo, la oportuna intervención de Lionel los salva, culminando en un momento conmovedor de reunión y reflexión. Con la esperanza en el horizonte, el trío parte en el automóvil de Lionel, determinado a difundir la cura y revertir la devastación causada por el vampirismo. Mientras el sol sale, emerge un nuevo amanecer, señalando una oportunidad de redención y salvación para todos.